En Melazo esta mañana, precisamente con Francisco Javier Salcido García, integrante del colectivo Ciudadanía Activa. El próximo sábado 8 de mayo se realizará una jornada de limpieza en el Parque Recreativo La Sauceda, organizada por este colectivo Ciudadanía Activa para retirar maleza seca, basura y ramas para evitar otro incendio como el que se registró el pasado domingo en esta zona y que dejó colapsada una zona de más de dos hectáreas en este lugar. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nos sumamos? Buenos días, aquí a la orden de esta Ciudadanía Activa está en su jornada aproximadamente 91 de Sabatina, entonces el sábado pasado se trabajó, pues se está trabajando por el área de atrás, la entrada que está por el lado del periférico. como de ahí se está trabajando, es un grupo de personas, mujeres y hombres que están trabajando ahí y parte de limpieza también en el Parque Recreativo porque continuamente están echando basura y queremos mantener el área para que quede bien deforestada. Pero en particular hoy por la situación que se presentó el domingo. El domingo, ajá. Pues estamos invitándolos a que se sumen a las manos que requieren el apoyo para evitar que se vuelva nuevamente, porque ya han sido varias veces a incendiar el área, pues se calculan ahí de dos hectáreas las dañadas en esta ocasión. Entonces es una proporción muy grande del área que era el Parque Recreativo de la Sauceda y que ahorita está en abandono pero trabajando en la limpieza. Necesitamos evitar que vuelva a suceder eso. Y también informamos que el día de ayer, anoche, anoche, vimos un rondín y resulta que hay muchas áreas. Les comenté, se hizo el reporte a bomberos porque había fuego, fuego todavía en las áreas quemadas, pero también cercanas a donde hay todavía sacate de seco, sacate de bufel. Y fueron, la autoridad fue de los bomberos, pero apagaron solamente un tronco. En el interior había alrededor de entre 20 y 30 pequeños fuegos y nunca se acercaron, los dejaron encendidos. Entonces me extrañó la actitud, pero según tengo entendido, pues nada más se abocan en las áreas donde hay... Riesgos. ...donde hay habitacionales, pero no, entonces no más cubrieron ese requisito, cumplieron con asistir, pero nos dejaron inconformes y ahorita, de hecho, hay áreas humeantes todavía. ¿En esa zona, en la Sauceda? En esa zona, entonces requerimos urgentemente muchas manos para generar un cerco de protección de las áreas que están incendiadas, porque en cualquier momento con un fuego, con un aire de fuertes vientos pueden reencender la llama y la chispa y agarrar lo que resta, ¿no? Ajá. Oye, Francisco, pero ¿qué van a hacer particularmente? De hecho, por acá me comentó Hugo Valencia, Radio Escucha también, nos dice que ayer todavía a las 7 de la noche había zonas donde estaba prendido el fuego todavía en esta zona de la Sauceda. Y recordar que ayer también nos comentaban allá que en el basurón también pues estaban las labores por parte de los elementos ayer, que tenían más de 12 horas, de hecho, trabajando durante dos días ahí continuos en este tema, pero acá al norte. Estamos platicando ahorita particularmente en el tema de la Sauceda o esta zona. ¿Qué van a hacer si la situación, bueno, sabemos que se incendió, veíamos las imágenes, gran parte, como te digo, van a retirar ustedes basura alrededor, entiendo que también se van a ir a Villa de Ceres, como me decías. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cuántas personas están registradas? ¿Qué hay que hacer para participar? O sea, requerimos la presencia de gente, entonces la idea es que conforme vayan llegando para ir ordenando Ciudadanía Activa en las áreas, en las orillas de las partes incendiadas, para generar ese cerco, como le digo, generar unas cuadrillas, que lleven un talacho, un pico, una pala, ¿cómo se llaman? ¿Rastrillos y demás? Rastrillos, sí, pues con las jornadas que se han hecho regularmente, que comentaba al inicio, pues se han estado llevando todo el zacate que se genera en la limpieza, para que no pueda ocurrir otro siniestro, ¿no? Entonces, sí, lleven agua, la protección adecuada por la pandemia, también. Ropa clara. Que haya cuadrillas o personas en distanciamiento también para evitar los contactos y también pues hay una botellita de gel para, como se presta la herramienta, en todo caso, pues también tener esa prevención, ¿no? Entonces, es importante tomar las medidas, pero sí urge, porque este parque lo estamos rehabilitando, manteniendo, porque, pues, sí recordarás que la intención de la autoridad estatal era venderlo, comercializarlo, y la idea es que siga siendo de los ciudadanos, de la ciudadanía, y que podamos aprovecharlo y disfrutarlo, ¿no? ¿Pero van a poder ingresar o solamente va a ser por la periferia? No, ya hemos tenido permiso de las personas que cuidan ahí. ¿Hay permiso? Con respecto de cosas, saben que hemos estado trabajando, pero ya son muchas jornadas, ¿no? Entonces, tendríamos que controlar también el ingreso para evitar que pueda haber actos indebidos ahí. Sí, yo pregunto, Javier, porque, bueno, por lo que se está viviendo ahorita, por el tema de algún riesgo, porque a lo mejor no se permite el ingreso, y también la gente que llegue, saber, bueno, el acceso, ya nos decías allá, que va a ser por el periférico de los ganaderos, que está allá, pues, la entrada frente a la presa. Es lo que entiendo. Entonces... Exactamente, hay un área de estacionamiento por aquel rumbo. La idea es cubrir, pues, como decía hace un momento, generar un cerco de protección para evitar que continúen creciendo los fuegos para ese rumbo, porque ese domingo ahí estábamos presentes cuando inició el fuego, porque estaba precisamente un área humeante, y se generó la chispa, fue un viento bastante fuerte, y simplemente eso ocasionó ese gran incendio. Francisco, la gente que no los conoce, este colectivo es apartidista completamente, es una asociación civil, es una iniciativa, pues, privada, platícanos, porque más en tiempos de elecciones, pues, en este proceso electoral, decirle a la gente que esta es una actividad que están realizando ustedes, hecha por ciudadanos. Sí, sí, o sea, nosotros totalmente apartidistas, no importa el color, todos vayan pensando en la labor ciudadana que estamos realizando, y nosotros estamos trabajando desde muchísimo tiempo atrás, hablamos de jornada de limpieza, pero hemos trabajado años anteriores en la defensa del parque de Ceres originalmente, que se perdió ante la autoridad, y ahorita, pues, es un área restante que no se cumplió con la obra que estaba programada. Ahí es donde está Musas, hay un espacio que es el que estamos reforestando, y queremos que sea un bosque urbano. Ok. Entonces, pero también que hemos trabajado con el intento de venta de lectores fino, porque queremos ahí también un área verde en la plancha de concreto que existe, porque es un área de mucho calor, y que hay una propuesta para reforestar esa área y conservar también en las áreas deportivas, porque es un área bastante importante para fomentar la participación, el deporte, y la sana convivencia. Entonces, bueno, hay que agregar un poco también aquí, porque la Sauceda viene siendo el inicio de un corredor biológico, de un proyecto ambicioso que se tiene, que termina en el ecoparque, que le llama ahora la presente administración, y anteriormente es el parque, bueno, tenía otro nombre con la administración de Maloro, que inició, pero ahí dejó abandonado. Entonces, toda esa área, desde la Sauceda hasta... Hasta esa zona poniente, ajá. Es un proyecto de trabajo ciudadano, pero si sumamos voluntad, yo creo, podemos hacer algo bien hermoso, donde la ciudadanía, las familias puedan aprovechar de la mejor manera y sanamente, ¿no? Muy bien. ¿Horario para citar a la gente? ¿Qué horario y cuánto... ¿De qué horario a qué horario? Sí, qué bueno que comentas, desde las seis de la mañana, estamos ahí presentes, ahorita por tiempo de calor, en tiempo de frío, pues ya cambian horarios, ahorita, ahorita, ahorita nos surge la presencia, los invitamos también los que hayan recorrido por ese rumbo, nos estén comentando sobre cualquier situación que se presente, porque de aquí al sábado pueden pasar muchas cosas, pues, entonces, sí, este, ayer que hicimos ese recorrido, nos dimos cuenta y, pues, le hablamos a los bomberos, apagaron, este era donde se apagó, si era un tronco de alrededor de cuatro metros tirado en el piso, pero ardiendo bastante, ¿no? Lo apagaron, yo no sé si al cien, ahorita vamos a echar una revisión, pero... Muy bien. Pero hay muchas áreas todavía ahí, entonces, de seis de la mañana en adelante, si pueden llevar ahí, normalmente en las jornadas tenemos un espacio de desayuno, ahí sí que llevar al lonche también. Para hacer un break, ¿verdad? Hay un tiempecito. Un break, sí, sí. Muy bien, pues, vamos a estar convocando a la gente para que se sume a esta actividad, va a ser el próximo sábado, ocho de mayo, a partir de las seis de la mañana, repito, por la entrada de... que está justo ahí frente a la presa, donde está el periférico de los ganaderos, ahí. Hay mucho accionamiento, por eso no hay problema decirles, por lo menos en esta jornada nos apoyen para evitar que siga creciendo, si después quieren sumar en las siguientes jornadas, adelante, pero nos surgen, nos surgen este sábado a las seis de la mañana, por favor. Muy bien, pues, ahí está el llamado. Muchísimas gracias, Francisco Javier Salcido García, integrante del colectivo Ciudadanía Activa. Gracias. Gracias, hasta luego.